En septiembre, el humor y el entretenimiento es junto a confiar con la presentación de la comedia cátedra ¿Cómo convertirse en un hombre de éxito? Una adaptación de la telenovela La Gloria de Lucho llevada al teatro. ¿Qué te puedo decir yo de la recocha? Es que la recocha no tiene ciencia. La recocha simple es dos personas que se atraen. Única presentación este 12 de septiembre en el centro de convenciones Los Libertadores a partir de las 7 y 30 de la noche. Boletería en la sede administrativa de la caja o al 885-8000, extensión 205 o 214. Invita y organiza a confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. Y excombatientes de las FARC rechazaron el rearme nuevamente de la guerrilla de las FARC por Iván Márquez. Los excombatientes en Arauca están dedicados a los proyectos productivos y a sus estudios. Los excombatientes de la guerrilla de la FARC, quien permanece en la zona de Filipinas, en el municipio de Arauquita, continúan con el proceso de paz que se firmó entre las distintas FARC y el gobierno nacional. Solo están dedicados a proyectos productivos. Efectivamente, nosotros los excombatientes que estamos ubicados en el ETCR de Filipinas, estamos comprometidos con la implementación del acuerdo y con nuestra reincorporación. Por lo tanto, vamos a seguir en ello y estamos convencidos de que esta es la mejor ruta, la mejor salida para el país y para nuestra región araucana. El excombatiente de la FARC, Fidel Pérez, manifestó que la mente de todos los excombatientes de la FARC que se encuentran en Filipinas es nada más concentrado en la reincorporación. Nosotros ahorita estamos con la mente puesta en demostrar que la reincorporación es posible, en demostrar que la implementación del acuerdo es posible. Ahorita acabamos de salir de la instalación de la Semana por la Paz y ahí solicitamos que la institucionalidad tiene que rodear nuestra comunidad en reincorporación, solicitamos que el pueblo araucano por favor nos rodee también en el marco de nuestra reincorporación e implementación de los acuerdos porque sabemos que esta es la ruta, que por aquí es la salida. En estos momentos los excombatientes se encuentran en los proyectos productivos, pero el gobierno nacional no les ha cumplido. El gobierno nacional, de lo que respecta a nosotros, estamos ahora proyectándonos ver de qué manera se pone en práctica lo que es los proyectos productivos. Ustedes saben que el acuerdo de La Habana estableció que nos van a dar unos proyectos productivos la cual ha estado demorado y eso se lo hemos dicho en diferentes eventos del gobierno nacional. Necesitamos urgente, urgente la reincorporación, es decir, si queremos hacer una trazabilidad correcta y certera para la reincorporación de nosotros, tenemos que prestarle atención a la cuestión de los proyectos productivos. Nosotros necesitamos trabajar. Entonces, la última vez que vino el doctor Archila, pues nos confirmó varias cosas. Una es de que nosotros nos vamos a quedar ahí en el ETCR, de que el gobierno nos va a comprar la finca. Ahorita estamos pensándonos, entre todos, organizar colectivos y de acuerdo a ello mirar, bueno, qué grupo de compañeros va a sembrar plátano, qué grupo de compañeros va a sembrar sachainchi, yuca, cacao. Entonces, estamos a la expectativa de que el gobierno nos la compre y comenzara a desarrollar el trabajo. Esa es la reincorporación para nosotros. También vienen implementando el proceso de la educación para los excombatientes que se encuentran en Filipinas. También en Filipinas estamos desarrollando el proceso educativo. El mundo, la comunidad internacional que ha estado presente, la misma institución en cabeza del gobernador, han sabido de que nosotros ahí estamos desarrollando un proceso educativo. En la actualidad hay cerca de 200 compañeros entre excombatientes y miembros de la comunidad circunvecina que están desarrollando el proceso de la educación de la primaria y la secundaria. Y ahorita estamos prestos a adentrarnos a desarrollar el sistema propedéutico que nos va a garantizar la educación técnica, tecnológica y profesional para nosotros. Entonces, esa es la paz para nosotros. De esa manera la entendemos. Y lo que queremos es que las instituciones, vuelvo y repito, y la comunidad nos rodeen en ese sentido y sabemos que vamos a salir adelante todos y todas. Los excombatientes de la FARC en Arauca rechazaron el rearme nuevamente de la FARC y que ellos apostaron fue a la paz.